Hola amigos de EnduroPro, aquí estamos en el taller de vuelta y es que nos ha llegado nuestra nueva destalonadora personalizada de destalonador Asmus Enduro y también nos ha llegado el nuevo juego de neumáticos de Enduro FIM de Deli Tire así que voy a aprovechar para haceros un vídeo y os voy a mostrar cómo cambiar un neumático de Enduro con una máquina destalonadora de este tipo Bueno y como os decía nos ha llegado esta máquina destalonadora es una máquina fabricada en España y está hecha por destalonador Asmus Enduro es una cuenta de Instagram donde podéis encargar este tipo de máquinas personalizadas como veis nos las han hecho con los colores de EnduroPro hemos puesto unos adhesivos de EnduroPro y la máquina ha quedado increíble este tipo de máquinas la gracia que tienen es que permiten mediante esta palanca sacar el mousse de una sola pieza y con un solo movimiento viene ya armada de fábrica en un embalaje muy bueno y simplemente se desmontan estas tres piezas el triángulo y la barra central es muy fácil, tardamos unos 5 minutos en montarla y la podemos guardar y llevárnosla en la furgoneta si vamos a alguna carrera o algo así que me voy a liar a desmontar la rueda trasera y vamos a montar la rueda y luego los neumáticos que tenemos hoy son neumáticos Deli Tire Deli Tire es una marca indonesia que tiene su sede en Medan la ciudad donde casualmente hemos ido de EnduroPro varios años a conocer y hacer Enduro por allí y por la zona con la gente de Xtreme pues ahora en esa misma ciudad se ha fundado esta marca de neumáticos bueno, se ha fundado, es una marca que tiene bastantes años, más de 30 años de historia y ahora se dedican a hacer neumáticos de off-road con homologación, fin han hecho neumáticos de Enduro en llanta 18 y en dos compuestos y bueno, vamos a probarlos, los vamos a montar de eso os hablaremos más adelante en un reportaje en EnduroPro.com pero bueno, por lo menos que sepáis un poquito de estos neumáticos los distribuye Red Parts en España y tiene muy buena pinta así de inicio así que bueno, vamos a la máquina y vamos a lo que nos incumbe hoy que es el cambio del neumático ya tenemos el neumático quitado y lo vamos a poner en la máquina a mí me gusta empezar con la corona hacia abajo porque así cuando tiras del desmontable pues si te das con el disco te puedes hacer un poquito menos de daño que con la corona una vez tenemos la rueda montada en la máquina estas máquinas hay que ajustarlas tienen unas marcas abajo, unas tuercas que podemos aflojar y apretar y las patillas deben de apoyar justo entre el aro y los radios para que cuando vayamos a destalonar la rueda y empujar con la palanca la rueda pueda salir y no toque la goma en donde ahora mismo por ejemplo veis que está apoyando, esta pata tiene que ir más adentro y apoyar en la parte de los radios así que la voy a ajustar y ya nos ponemos a desmontar la rueda lo primero nos fijamos en el papillón es una tuerca de 12 habitualmente lo aflojamos y lo dejamos ya libre para que luego cuando desmontemos no nos frene en la cubierta tenemos que colocar desmontables yo suelo empezar justo por el lado opuesto de donde está el freno entonces damos una vuelta a la rueda y hay que colocar desmontables pues como para dar un cuarto de de vuelta y sin ponerlos muy separados como un cuarto de rueda me refiero hay que poner desmontables durante lo que son así como 90 grados y apoyando la rodilla en este lado de la cubierta para que desmonte para que destalone vamos sacando los desmontables hay que tener cuidado que no se nos caigan y que estén bien metidos y hay que ir sacando así este lo podemos sujetar otro 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 y otro y así ya tenemos sacada un labio de la cubierta ahora que ya hemos sacado el labio este le damos una vuelta a la cubierta y con el destalonador igualmente vamos apretando y vamos bajando no sé yo es poner una alfombrita o algo y que vaya despegando y aquí ya en la parte que tenemos sacada nos la traemos justo debajo del destalonador y ahí vamos sacando la rueda ahí está ha salido ya todo este lado y ahora lo colocamos bien pegado al borde ahí se está viendo y hacemos fuerza otra vez y ya sale la rueda completa finamos otro poco finamos así y ya va cayendo el mus ahora llega aquí el punto que está el papillón tenemos que aflojar bien la tuerca y llevarnos la rueda cambiamos la posición del destalonador en la posición de arriba y ya está ya ha salido la cubierta ahora me voy a poner unos guantes porque el mus suele estar siempre muy muy sucio y hay que engrasarlo y hidratarlo con un poco de gel especial para mus lo sacamos así y ya va va saliendo ese es un buen truco como os decía esta cubierta ya la guardo y al mus le voy a echar un poco de gel hidratante para mus esto es importante para la vida del mus este está ya un poquito amplastado pero bueno lo vamos a usar para esta cubierta y todavía quedan días de lluvia y es un mus dejar en duro y ayuda bastante entonces aquí tengo nuestra nueva cubierta de litaire como os decía la hay en dos compuestos en soft y en medium esta es la soft y vamos a probarla con este mus puede ser muy buena combinación colocamos el mus vale y vamos a montar la rueda igual que antes me gusta empezar por el lado con la corona hacia abajo para en este primer movimiento pues no no clavarme los discos los dientes perdón de la corona aquí tengo el freno y es muy importante que lo metáis por debajo de la cubierta una vez está metido el freno ya tenemos la rueda y vamos empujando poco a poco con la mano y ella va a entrar un poco una vez ya no va más con la mano sujetamos con la rodilla y vamos con los desmontables poquito a poco la rueda tiene que entrar bien y el desmontable coger poquito siempre este quizás sea el punto más difícil y vale voy a coger estos pequeños que al final son los que más me gustan y otro poquito y ahí está ahí ha entrado la rueda ahora la empujamos para que vaya a su sitio ahí vemos que el freno está libre y ahora pues igual que antes está muy bien porque esta máquina tiene para ayudarnos al inicio sujetamos ahí el primer desmontable y ya vamos metiendo con con los pequeños metes uno sacas otro hacerlo poco a poco aquí voy a llegar aquí voy a llegar al freno de cubierta y puedo hacer dos cosas seguir o dejarlo para el final y creo que lo voy a dejar para el final este ya lo puedo quitar bueno no lo voy a quitar porque si no se me va a ir aflojando la rueda bueno estas son las cosas del directo y de una persona que tampoco me dedico a esto 100% así que ahí tenemos y ahora lo que tenemos que hacer es destalonar aquí presionar que el talón baje y nos facilite ir colocando la cubierta ahora ya estamos en el punto que lo que me queda es el papillón entonces lo suyo es venir aquí al destalonador con un desmontable presionamos el papillón y a la vez usamos el brazo en la posición de arriba ahí igual que hemos hecho antes presionamos el papillón con el desmontable y a la vez nos llevamos la cubierta y ahí entra por debajo ya la tenemos la cubierta ha sido la verdad facilísimo y ha ayudado muchísimo la destalonadora ahora nada más nos queda apretar el freno esta tuerca tampoco tiene que estar demasiado apretada porque se parte bastante fácil pero tiene que ir lo suficientemente fuerte para que nos frene la cubierta hay que hay casi que partir alguno hay que ir apretando y cuando notas que ya se pone duro vale ya no se aprieta más pues bueno ha sido una tarea súper fácil si os pasa igual que a mí que el mousse está un poco desgastado a veces no destalona la rueda una vez la has montado entonces lo suyo es con el compresor por el agujero donde debería estar la válvula le metemos aire bueno ya tengo lista la deli tire que he montado con mi destalonadora mousse en duro como os digo esta máquina la podéis comprar en destalonadora mousse en duro en instagram os dejaré por aquí abajo el link y las ruedas deli tire en red parts esta nos vamos a ir a probarla más en profundidad y os contaremos en próximos vídeos así que estad atentos no 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 no